Para conocer las demandas más urgentes del sector campesino y artesanal, el secretario de Desarrollo Rural, Armando Toledo Hamid, llevó a cabo una gira por comunidades de Calquiní y Esalchacán. Las principales demandas fueron la construcción de pozos, sistemas de riego, capacitación y apoyo a los artesanos. El recorrido inició en el parador turístico de Beca al Calquiní, donde artesanos demandaron proyectos que impulsen al sector. Denunciaron que el actual parador turístico es un elefante blanco, ya que es una construcción a la cual no llegan los turistas y las ventas son nulas. Demandaron que la ubicación no es la adecuada, además que no cuenta con la señal ética para atraer a posibles compradores. Pues quieren ver un cambio, un cambio porque en realidad el parador ha estado estancado, estancado en el sentido que el turismo no llega. El turismo no es muy frecuente en estos locales. La demanda del producto es a diario, ellos se las ingenian, pues gracias al INEFAC les han dado salida, pero también quieren que esas salidas sean constantes en ferias artesanales pues del estado y que no solamente sean del estado, que igual se contemplen en las ferias pues de todo México. Necesitamos prensadoras, necesitamos máquinas, muchas cosas, necesitamos la cueva, la palapa, muchas cosas, la carretera, un montón, un montón y necesitamos un montón de ustedes y se los vamos a agradecer. Cuando veamos esto ya hecho, se los vamos a agradecer toda la vida. Toda la vida se lo vamos a agradecer y muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y al gobernador también. De su lado, Toledo Hamid reconoció la disfuncionalidad de este espacio y aseguró que el gobierno estatal tiene la voluntad para ayudar a este sector, por lo que trabajan en la gestión de recursos que aterricen en los diversos sectores. Llamó a los artesanos y productores calquinienses a denunciar cualquier irregularidad del que hayan sido o sean víctimas. Está claro que este parador desde que se hizo fue antifuncional, o sea, no funciona. El acceso es difícil. Antes de empezar la reunión lo comentábamos con Marisa, que brinca uno el puente, está lleno de camiones, está lleno de... y no tiene nada más que más amplia la calle. Y una palapa, cosa que es más grande, bueno, eso sí lo acepto. No sé qué tiene adentro, pero debe tener restaurantes, debe tener tiendas. Hoy en día, no sé a quién llevo las solicitudes, a quién le han hecho... no es mi función la parte de construcción, pero es un compromiso que yo voy a hacer con ustedes, hacer llegar a la Secretaría de Obras Públicas. Ese es el primer compromiso. Minutos más tarde, el Secretario de Desarrollo Rural y autoridades estatales y municipales se trasladaron al terreno de Ucampo, donde 18 campesinos productores del Grupo Agrícola Bécal solicitaron la construcción de una galera y el aterrizaje de proyectos productivos. Hemos aprendido acerca de capacitaciones, de calibración de máquinas, de sembradoras. Hemos adquirido máquinas nuevas, ustedes lo ven, entonces solamente contamos con máquinas agrícolas. Antiguamente todo esto se quemaba y ahorita estamos invitando a la quema. ¿Qué quema? El quema es uno que no creyente, pero nos estamos atenturando al trabajo, al no quemar. Al no quemar también incrementa nuestra producción. Ahí Toledo Hamid se comprometió a destinar recursos para la capacitación y precisó que el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas busca que los hombres del campo se agrupen para que los apoyos puedan aterrizar, aprovecharse y cuidarse. Primero tenemos un gobernador comprometido con el campo que hace muchísimos años no lo tenían. Ustedes a lo mejor se deligenciaron Sanzores. Aquí veo gente que... Esa fue la última época que se apoyó el campo. Bueno, pues de esa época pasaron casi 40 años para que vuelva a haber un gobernador comprometido como Sanzores. Todos han aportado, pero no lo que se requiere. Entonces, sí necesitamos aprovechar eso. Entonces, en seis años, ¿qué podemos hacer? Si podemos, que hiciéramos en vez de 360, hiciéramos 3 mil, en seis años no hacemos ni la mitad de lo que requerimos. Fueron los artesanos de Santa Cruz, ex Hacienda, los que solicitaron la construcción de cuevas, donde puedan elaborar los tradicionales sombreros, así como maquinaria planchadora para darle mayor calidad a sus trabajos. Para que se junten los delitarios, para que les puedan donar los terrenos para que hagan su rol. Y las cuevas también, hay familias que realmente si le hacen falta las cuevas, hay algunos que tienen las calles, pero también necesitamos que ellos tengan esas cuevas, para que, porque adentro de la cueva se suaviza mucho el material, digamos que trabajan mejor el material, sale un trabajo fino y también en la otra parte del cultivo. Tenemos terrenos para cultivar, pero también necesitamos, ahorita hay algunos grupos que, pues de la cuestión del hippie, pues deben 100 mil pesos de la bomba y digamos de lo que es el, ya tienen todo, pero necesitan, y no hay recurso para poder ver, a ver si intervienen nuestras autoridades. De su lado, productores yuncanán en Sichacán denunciaron que desde administraciones anteriores han solicitado la construcción de caminos sacacosechas. Precisaron que esta petición se la presentaron por escrito Fernando Ortega Bernés, quien solo prometió y no cumplió. No tengo confianza, lo va a hacer, quizá yo no lo hizo, y vino los de obra pública, fueron a verlo, a checar, también desarrollo rural, el municipio se fue caminando todo el lugar, cuando tiempo de lluvia, allí nos vamos a ver nuestros ganados, lo que es la abeja, y todo, cuando tiempo de lluvia, se muda todo el camino. Ni con bicicleta puedo ir caminando hasta llegar y hasta regresar, y lo mismo. Ese es el camino de sacacosecha para que podamos desarrollar cualquier actividad del productor o el campesino. Es el principal, el camino. La instrucción es no mentirles, no les vamos a decir nada que no les podamos cumplir. Eso vamos partiendo de ese principio y dándoles el lugar y el respeto que ustedes se merecen. El tema del camino es un tema, nosotros somos ventanillas, los ejecuta SEOPCES, SEOPCES, la Secretaría de Obras Públicas. Pero es nuestra función recibirlos, sancionarlos, o sea, nosotros los documentamos y nosotros los enviamos. Pero sí es algo que podemos, como ya hicimos un compromiso, ya hemos hecho dos compromisos, de si son pequeños caminos, o sea, que les vamos a resolver con poco, no hacemos, porque hay una cola de seis años. Hay, tristemente, el rezago en Campeche es muchísimo. Les voy a dar una cifra. Llevamos, hasta enero llevamos recibidos solicitudes por 12.400 kilómetros de camino. Con imágenes de Juan Vera, Elsie Martínez, Telemán Noticias. ¡Gracias!